En Dependencias de Inacap Rancagua comenzó a trabajar su Consejo Empresarial Sectorial Agroindustrial, uno de sus órganos consultivos que busca contribuir a la formación integral de futuros técnicos y profesionales frente a los desafíos que presenta este sector. Asimismo, contribuirá a detectar las brechas y oportunidades en las demandas de la industria, compartir buenas prácticas empresariales y desarrollar estrategias en conjunto. 28.6 en todo el país y tenemos distintas disciplinas y una de las áreas importantes tiene que ver con la agroindustria, que es una industria, pero es un sector productivo de la mayor relevancia. Pero la mayor relevancia porque está evolucionando de una manera muy dinámica, muy fuerte, a una realidad digital, a una realidad de modernidad que nos hace ser competidos a nivel mundial y las proyecciones en esto, los alimentos son una necesidad básica, es muy, muy, muy grande. Yo creo que es infinita lo que se puede hacer y de la manera que nosotros podamos colaborar es entregando jóvenes que puedan hacer realidad esos deseos, esos proyectos, para que funcionen. La mesa directiva está presidida por el vicepresidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Recaredo Osa, quien resaltó este nuevo espacio así como uno de sus principales desafíos, el desarrollo de asignaturas que involucren la participación de las empresas, de manera que los estudiantes puedan acercarse a problemáticas reales del sector. Recaredo Osa, 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 Recaredo Osa. Recaredo Osa, 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 Recaredo Osa. El equipo contará con consejeros permanentes, entre los que se encuentra el expresidente de la Confederación de la Producción y Comercio, Juan Sutil, quien destacó que esta instancia se suma a otros consejos empresariales sectoriales de INACAP, como lo son de Minería y Construcción y el Consejo Financiero Sectorial, los cuales buscan impartir un aprendizaje integrado con sectores productivos y de servicios. Que amamos la tierra, que amamos la región. Estamos participando desde el mundo de la empresa en un consejo empresarial muy importante y para la sexta región, la región de Higgins, que nuestra principal actividad es la era industrial, es muy importante. Pero no son eso, porque INACAP tiene otros consejos, como el Consejo de la Minería, como el Consejo de Finanza, el Consejo de la Constitución, y este es uno más del aporte que hace INACAP a la comunidad. Y en el caso de nuestra región, es relevante, porque en nuestra región sus principales actividades son la minería, especialmente el bancario y la industria. Y ambos son elementos fundamentales para el futuro y el desarrollo del tipo. ¡Gracias! ¡Gracias!